Pocas veces resulta el trombón protagonista de conciertos. Eduardo Sandoval, joven conocedor del instrumento, logró concebir, sin embargo, un espectáculo que privilegiara su sonoridad, incluso en la confluencia de otros acordes. El concierto tuvo como invitados a trombonistas cubanos de varias generaciones, desde el maestro Alberto Batista, hasta jóvenes que hoy se forman en las escuelas de música del país. Asimismo, Sandoval compartió escenario con el pianista Cucurucho Valdés, junto a quien tocó la pieza Lucas. De forma similar, lo hizo con la cantante Luna Manzanares en el tema Amor, y con instrumentistas de diversas agrupaciones nacionales, como los Bang Bang, La Revée, Sima Funk, entre otros. El repertorio del concierto recorrió desde el jazz, el blues, el pop rock, hasta la música bailable, en clara alusión al interés del joven trombonista de cultivar una diversidad de géneros. Piezas como Summertime, Hey Jude, Aleluya, Rumba de Cajón, y el tema Pa' Qué Preguntas, de su primera producción discográfica, estuvieron entre las seleccionadas para la ocasión. Eduardo Sandoval, aunque de una corta carrera en solitario, resulta un trombonista con una notable trayectoria en agrupaciones de estilos variados, como la Banda Nacional de Conciertos o la Big Bang de Giraldo Piloto, experiencias que le han aportado un amplio dominio de géneros, con el que hoy pretende conquistar al público cubano. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.